Sobre todo eso. Ahí vemos el detalle de los bañadores, ese paraguas, esa figura. Que todos reconocemos, Mary Poppins. México que no se presentó hace dos años a Shanghái. Su mejor clasificación en combo ha sido la décima posición en Roma. De momento la preliminar han sido novenas. O sea que están contentísimas porque han mejorado y se han metido en cuatro finales. En tres de ellas han ganado a sus máximas rivales las brasileñas. Vamos a divertirnos con este Mary Poppins. ¡Gracias! 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 Claro, se compara con su rival, claro. Y este es Brasil, que además está trabajando también muy duro de cara a estos Juegos Olímpicos. Esta imagen muy buena. Sí, sí, tiene unas acrobacias tremendas, son grandes atletas, grandes nadadoras. 84,530, un poquito mejor que la preliminar. Vamos a ver la cara de Adriana, a ver si le parece buena nota a la seleccionadora. Bueno, bueno. A ver. Es encantadora. Que te reciban así al bajar de la piscina, con esa alegría, con ese entusiasmo, una a una, felicitando a todas sus nadadoras. Qué gran Mundial México. Una de las grandes sorpresas de este Mundial de Síncro en esta piscina de Sant Jordi.